¡Hola, hola a todos! Les mando un besote a cada uno de ustedes que está ahí, detrás de esa pantalla, mirándome, apoyándome. Gracias, chicas y chicos. Bienvenidos el 2020, bienvenidos el 2020, chicos, nuevo año. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta, estoy muy, muy feliz. Es el primer video del año, es el primer video que les estoy mostrando y creo que vamos a empezar con el pie derecho. ¡Fleones! El día de hoy vamos a estar utilizando, voy a estar probando por primera vez productos nuevos que me llegaron entre el mes de diciembre y hoy en estos días de enero. Entre ellos viene L'Oreal, viene Bisú, viene City Color, lo cual quiere decir que vamos a estar probando marcas económicas disponibles para nuestro bolsillo. Y yo les voy a dar mi opinión, si me gustaron, si no me gustaron. Cleves, agárrense que aquí viene el famoso polvo, ese que levantó polémica en el mes de diciembre de Bisú. Dije, yo lo tengo que probar, yo tengo que saber de qué están hablando. Así que mis chicas, no se muevan de ese asiento porque esto se va a poner bueno. Chicas, ¿cómo se pueden dar cuenta? Ya tengo mis cejas medio hechas para aventajarle un poco a este video. Los tuve que hacer fuera de cámara porque si no, chicas, aquí nos íbamos a llevar todo el día y pues ese no es el caso. Les cuento que la marca de City Color me estuvo enviando algunas cositas y entre ellas están estas dos paletitas. Una de ellas la llamó Lucy Dream y la otra Day Dream. Por lo que comprendo, Day Dream pues trae puras tonalidades, miren, qué bonitas tonalidades trae, qué hermosas. En esta ocasión vamos a estar utilizando la de Day Dream Eyeshadow Palette. Vean qué hermosas tonalidades son las que trae. Ay no, está como que botando el brillo y es que trae, trae aquí su protector, eso es algo que a mí me encanta, que traigan sus protectores y vean qué bonitas tonalidades les gusta, me gusta el formato que trae la paletita. Chicas, les cuento que esta paletita es una mezcla entre sombras shimmer y sombras mate, pero lo curioso es que solamente seis de ellas son mate completamente y de aquí para arriba todas las demás son shimmer. Algo curioso, ¿no? Porque ya estamos, o sea, ya pasamos como las fechas de las festividades y demás. No sé, chicas. Me encanta que trae esta tonalidad que está aquí que es, ay, ustedes saben, a mí me encanta iluminar el huesito de la ceja. Y bueno, ya vamos a parar de hablar porque yo necesito ya echarme un clavado a esta paleta y ver qué onda. Lo primero que voy a hacer es tomar esta tonalidad que está aquí y es la que les digo que se llama Preveal. Digo yo que así se dice, no sé. Oigan, déjenme acercar la cámara un poco más para que ustedes puedan apreciar con detenimiento todo este proceso. Ok, voy a comenzar con iluminar el huesito de mi ceja y voy a empezar a posicionar esa sombra. La tonalidad es muy, muy, muy parecida a, pues, a la tonalidad de mi párpado en este momento, así que no se nota tanto. Lo que sí noto es que sí deja pigmentación, miren. Chicas, se me acaba de ocurrir que como son tantas sombras y son shimmer, en un ojo voy a hacer un look totalmente mate y en el otro voy a hacer algo con color porque, por ejemplo, aquí trae un azul espectacular y lo tenemos que utilizar. Así que he decidido eso, mis chicas. Me voy a ir con esta que está aquí, se llama Success. Me encanta esta tonalidad, chicas. Y la voy a posicionar directito en mi cuenca. Miren, si se fijan, cuando apliqué la sombra, lo hice arrastrando la sombra, así que se estaba difuminando al mismo tiempo. No dejó tanta pigmentación. Ahora, lo que voy a hacer es solamente depositar la sombra y vean qué diferencia hay. Obviamente, al solamente depositar la sombra, pues, deja mucha más pigmentación. Estas son dos técnicas totalmente diferentes que fácilmente nos pueden llevar a equivocarnos y decir, no, es que la paleta no sirve. Obviamente, ustedes están mirando, no tiene, al menos esta, no tiene una pigmentación tan fuerte, esta sombra. Pero, si depositamos el color, sí nos da una buena pigmentación, o sea, decente. Y, de hecho, chicas, quiero decirles que la sombra se aplica muy fácilmente, ¿eh? No crean que es difícil, no deja parches ni nada. Me gusta cómo se aplica la sombra. Ahora me voy a ir con esta que se llama In Control, que ya es una sombra, pues, bastante potente, mucho, o sea, la tonalidad es mírame, mírame y a huevo. Y la voy a estar depositando directo en mi cuenca para formar esa intensidad en el look. Ok, esperaba que fuera mucho más intensa, pero no, miren, esta ya es la segunda capa que le estoy poniendo. Y ya con una segunda capa, pues, sí, ya me dio una tonalidad que me gusta mucho más. Ahora lo que voy a hacer es difuminarla. Y también esta se difumina bastante fácil, chicas, miren, se integra muy, muy bien al párpado. Plebes, pausa, 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 o sea, estoy muriéndome del pánico porque, vean, aquí, yo no sé si la cámara alcanza a captar, Plebes, pero traigo dos canas. ¿Qué sienten las canas saliéndome a mí a la edad de 29 años? ¿Qué les pasa? Dos canas, Plebes, traigo aquí. Y es que a veces las confundo con pelitos güeros, porque ya ven que yo soy muy güera, ¿no? Pero, no, Plebes, estos son pelos blancos. Venidos desde la raíz de mi cabeza. Y son canas. Párenle de contar. Chicas, ahora me voy a ir con Desiree, que es esta tonalidad como color naranjita. Y la voy a estar aplicando directo en mi párpado móvil. Yo sé que no se esperaban este movimiento, pero ya saben, aquí, puro movimiento alterado. Esta ya es como la segunda capa que pongo encima. Lo que estoy mirando es que todas las tonalidades que he utilizado hasta ahorita no funcionan así en su máximo esplendor desde la primera aplicación. No, más bien son sombras construibles. Así como cuando tenemos una base de maquillaje que tiene media cobertura, pero puede llegar a una full cover. Porque si ustedes ponen una capa extra, les da esa cobertura que están esperando. Bueno, estas sombras tienen exactamente la misma funcionalidad. No te dan ese boom desde el principio, pero sí puedes llegar a alcanzarlo si pones una capita extra. Trae un café y yo lo necesito utilizar. Y se llama Root. Lo voy a estar tomando. Es un café, chicas, que parece muy como ladrillo también. Entonces vamos a ver qué tal se aplica. Lo voy a estar aplicando aquí en la esquina, nada más para darle cierta intensidad. No me interesa aplicar mucho. Solamente quiero ver cómo se comportan. Porque seamos honestos, o sea, hay paletas que traen tonalidades muy, muy padres, pero también traen tonalidades fatales. Entonces, a veces el que traiga una tonalidad fatal no la hace mal paleta. You know, este café no me está gustando, chicas. Se mira un tanto parchoso, pero se puede difuminar. Sí, sí, sí. Ok, ahí está. Ok, voy a dejar este ojo hasta ahí y me voy a pasar con este, chicas. Aquí vamos a hacer algo más shimmer, más de noche, aunque esto no es para nada de día. Pero aquí va a ser algo más, un poquito más intenso. Me voy a ir de nuevo con el que se llama Root, que es el cafecito que les mostré ahorita. Porque igual quiero probarlo por sí solo. Porque en este lado de acá, pues se mezcló con las otras sombras y no le dimos como que el protagonismo necesario. Entonces aquí vamos a ponerlo directamente como primer tono de transición. Y como se pueden dar cuenta, pues tiene buena pigmentación. Porque a pesar de que lo estoy arrastrando, sí deja una pigmentación buena, miren. Chicas, la paleta viene con una sombra negra y obviamente la tenemos que utilizar. Entonces va a ser una de las perritas que ya voy a utilizar en este momento. Les digo que esto va a ser un poquitín, pues subido de tono. Ahí estoy depositando la sombra. Así de primera mano les puedo decir que no es una sombra tan, tan, tan negra. De hecho, al momento de ponerla se mira más grisácea que negra. Sí, definitivamente. Ahora vamos a ver qué tal se difumina este asunto, chicas. Porque, ustedes saben, una sombra negra tiene que ser tratada con todo el respeto posible. Porque si no, se pueden hacer un desorden y es muy difícil arreglarlo. Ok, chicas. Me voy a ir con este azul porque desde que lo miré, yo dije lo necesito utilizar. Lo voy a estar aplicando con una brochita de primera instancia. O sea, vamos a utilizar brocha para ver qué tal se transfiere. Aunque es bien sabido que estas sombras trabajan mucho mejor con el dedo. Definitivamente, con la brochita no se transfiere tan bien la sombra. Ahora lo voy a hacer con el dedo. Y definitivamente, sí, miren. Ya con el dedo es súper diferente la aplicación. Se deposita una pigmentación bastante buena. Está muy bonita esta sombra. Muy, muy linda. ¿Ustedes sabían que el azul viene súper de moda este 2020? Chicas, el azul va a ser el color del año, se los juro. Va a estar en ropa, en zapatos, en accesorios, en maquillaje. El azul viene súper en tendencia. Chicas, voy a tomar esta que se llama flashy. Es como un plateadito. Y lo voy a poner solamente, miren, aquí en esta partecita, así por encima del azul que puse. Como para darle cierta luz. Sí, se mira muy bonita. Pues hasta ahorita, chicas, la sombra se está comportando bastante bien, ¿eh? ¡Wow! Chicas, voy a dejar los ojos. Hasta ahí, si se fijan, puse un poco de delineador. Pero les quiero mostrar... ¡Ay, aquí está! Ando toda perdida. Les quiero mostrar que el día de hoy voy a estar utilizando una base de maquillaje. Es la Urban Decay Stay Naked. Esta es en el tono 40WG. Fui a Sephora, miren, aquí está. Fui a Sephora y pedí tres muestras de base. Y una de ellas es esta porque la quería probar. Entonces, la chica supuestamente me dio esta. Yo agarré otra que era mucho más clara, pero me voy a probar esta que me dio la muchacha. Según ella, se me miraba muy bien, pero yo la estoy mirando muy, muy, muy clara. Demasiado clara. Mucho, muy clara. Y es que, ¿saben qué? No tiene como ese subtono que a mí me gusta. Entonces, ya traigo preparada la cara de chicas. La traigo súper humectada. Me puse una mascarilla el día de hoy. Me la exfolié. ¿Saben? Les cuento que tenía mucho ya sin maquillarme. Porque le quería dar un descanso a mi cara. Y si ustedes estuvieron siguiéndome en Instagram, supieron que fui a Las Vegas. Y en Las Vegas me maquillaba súper bien poquito plebes. Real que nada más me ponía un poco de corrector en las ojeras. Y párenle de contar. Ah, y un poco de contorno. Ah, y la ceja. Ay, no plebes. Se pasó esta muchacha. Se súper mega pasó. Vean esto. Qué horrible. Y es que, ¿saben qué? Dentro, desde fuera, se mira muy mal la imagen. No puedes apreciar nada, chicas. Las luces están fatales. Oigan, qué feo. Vean eso. Súper blanco. O sea, ahora sí que parezco Gasparín. Vean, chicas, la diferencia. Estoy aplicando la Cover Girl Matte Made True Blend. Esta es en el tono M80. Y vean qué diferencia. O sea, tiene el subtono correcto para mi piel. Obviamente, no es del mismo tono que mi cuello. Pero sí, o sea, me encanta. Me gusta muchísimo. Esta base se las súper mega recomiendo, chicas. Y también es muy económica. Para las personas que tengan poros abiertos, les va a encantar esta base. Y sobre todo, para las personas que son piel grasa como yo, les va a fascinar. Les recuerdo, M80. Esa es la tonalidad que estoy utilizando en este momento. Chicas, ya puse mi corrector. Ahora voy a sellar todos esos productos que puse. Y aquí es donde viene. Vamos a utilizar el polvo para sellar de Bisú. Es un polvo translúcido. Déjense los muestro. Así es como se mira la cajita. Chicas, no recuerdo cuánto me costó, la verdad. Estas yo recuerdo haberlas comprado en Ensenada. De hecho, ya tengo. Tengo un par de meses con él ahí guardado. Y ni me acordaba. Así que, discúlpenme. El polvo viene de esta manera. Es bien chiquitito. Es bien compacto. No está tan grande. No creo que me haya costado tan caro, plebes, la verdad. Les decía que causó polémica en el mes de diciembre, noviembre, más o menos. Porque varias youtubers hicieron reseñas sobre este polvito. Y algunas les gustó y algunas, pues, no les gustó. Así que yo estoy muy ansiosa en saber. Ustedes saben que yo soy muy especial con los polvos translúcidos. Tienen que ser muy, muy finitos, muy ligeros. Porque si no, se me marca absolutamente todas las direcciones de expresión que tengo. Y no cualquier polvo. Me gusta. Así que, déjenme. Les voy a acercar la cámara para que ustedes y yo veamos esto que está a punto de suceder. Ok, chicas. Ahí está la cámara súper cerca. Lo que voy a hacer es... Déjenme abrirlo más bien porque todavía ni siquiera lo he abierto. Se vino junto con toda la tapa y se está saliendo todo el de este. Ok, lo que voy a hacer es poner... ¡Venga, su máquina, please! Vean lo que acaba de ocurrir. ¡Ay, no manches! ¡Ay, no! O sea, quiere decir que la tapadita no está bien... Vean, aquí lo estoy volviendo a echar. Quiere decir que la tapa no está bien asegurada, chicas. Y les puede pasar lo que me acaba de pasar a mí. Viene con una esponjita. Miren, aquí está. Pero no la voy a utilizar. Voy a utilizar mi brochita normal, la que siempre utilizo. Esta es la brocha de Kenia de la Lace Collection. Les voy a dejar los links aquí abajito en la cajita de información o en el primer comentario por si quieren comprarla. Entonces, déjenme tomar... Vean, ahí está. Voy a tomar polvito. Espero que la cámara lo esté captando. Ahí está ya el polvo, chicas. Está completamente impregnada la brochita. Ahora, lo que voy a hacer ya con mi polvo listo en la brocha. El espejo está lleno de polvo, chicas. Voy a pasar la esponja para tratar de quitar cualquier línea que se haya marcado. Y una vez que ya tengo esto, entonces sí, me voy a ir directamente con el polvito traslúcido. Y lo voy a presionar. No lo estoy barriendo ni nada. Sí es muy finito, ¿eh? Sí se siente muy, muy finito. Esto se puede notar inmediatamente porque al principio ustedes pueden sentir que es muy poquito el polvo que tiene la brocha, pero a medida que ustedes la van, miren, la van moviendo, polvo va saliendo y va saliendo y va saliendo. Eso quiere decir que está muy, muy finito, muy delgadito. No se siente pesado, pues. Oigan, chicas, a mí sí me está gustando, ¿eh? Pero bueno, es muy pronto para decirles. Déjenme lo aplico. Lo estoy aplicando en básicamente la zona de chicas. Chicas, ahí está el resultado del polvo. Ay, no. Es que me voy a reservar mis comentarios al final, pero no me puedo dejar de ver. O sea, no me puedo dejar de ver, plebes. Ustedes que notan sobre este polvo. ¿Cómo creen ustedes que se mira el polvo en mi rostro? Dejen un comentario en este momento, chicas. Ahora vámonos con el bronzer, pero voy a... Necesito esa cámara un poquito más lejos de mí. Y, chicas, City Color me envió cuatro tonalidades de bronceadores. Miren, tenemos la Brown Sugar, tenemos Pecan Pie, tenemos Caramel Drizzle y luego tenemos Chocolate Truffle. Truffle. Ok, yo pienso que de todos estos, el que probablemente me puede quedar, estoy entre Caramelo y Brown Sugar. Voy a utilizar estos dos y estos dos, pues a lo mejor se los regalo, ¿verdad? Porque yo no los voy a necesitar. Están muy, muy oscuros y siento que va a estar un poco rojizo para mí. Y me voy a ir primero con el de Caramelo. Chicas, así es como se mira el bronzer. Es totalmente mate. Miren, vean la tonalidad. Por eso les digo, siento que este es el que más me queda. Lo voy a estar aplicando con mi brocha Sigma. Esta es la número F40. Es la que siempre, siempre utilizo. Vamos a ver qué tal, chicas. Vamos a ver qué tal me queda este bronceador. Ok, siento que para una salida muy, muy natural, por ejemplo, que solamente quiero devolverle tonalidad al rostro, siento que la tonalidad me encanta. Me encanta para eso. Creo que voy a tener que abrir el otro, chicas, porque definitivamente me falta un poquito más de definición. Y eso pues solamente lo puedo lograr si le aumento la tonalidad. Y por aumentar me refiero a que lo voy a hacer un poco más oscuro. Entonces me voy a ir con el Brown Sugar. Vamos a ver este qué onda. Y lo voy a estar aplicando. Sí, miren, este ya definitivamente ya me dio color, miren, al rostro. Si se fijan. Y el otro solamente me daba cierta sombra, lo cual me encanta, ¿eh? Porque siento que puedo combinar estos dos y darme ese efecto marcado, pero también difuminado al mismo tiempo. No sé si me explico. Pero sí, definitivamente, si quiero marcar mis facciones, siento que la tonalidad Brown Sugar es la correcta para mí. Si eres como de mi tonalidad, esa te va a fascinar. Y si eres mucho más blanca, entonces creo que la de Caramel, que es la más clarita, te va a súper mega encantar. Mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí me gusta cómo queda la de Caramelo. Pero hazme un mundo de Caramelo. ¡Uy! Hablando del mundo Caramelo, Ples, ya miraron la contestación de la Dana Paola en la Academia. ¡Oh! Emperrísima de París, emperró la pobre de Dana Paola y dejó. O sea, puso en su lugar al tipo plebes con todo el personaje de Lu, ¿sí o no? Que todo eso está planeado, obviamente, pero la neta estuvo buenísima esa escena. Si saben de qué les hablo, no saben. Chicas, ya casi terminamos con los ojos, ya puse mi bronzer, ahora me voy a ir con las pestañas. Hasta este punto no sé si voy a poner pestaña postiza porque voy a estar probando estas máscaras de pestañas que L'Oreal me envió, chicas. Y estoy súper agradecida con L'Oreal por haberme enviado estas tres rimers. Bueno, ustedes están mirando dos, pero yo tengo tres, me envío, vean. Uno de ellos es la base, o sea, es como que por pasos. Primero te pones una base y luego ya te vas a poner lo que es el rimel. Esta es en color verde y esta es en color como gris. Me voy a poner el verde, Ples, porque aquí, ustedes saben, hay que probar de todo. Voy a poner primero la base, chicas, porque ahí dice, pon primero la base. Entonces, no traigo nada, nada en las pestañas, Ples, absolutamente nada. Espero que ustedes lo puedan notar. Ay, güey, es totalmente blanco esto. Si están mirando, es blanco, blanco, blanco. Se siente como un pegamento, así. Sí, es una sustancia viscosa y aparte está gruesa, ¿eh? No está súper, súper líquida. Bueno, decía que pusiéramos esto y no decía por ningún lado que tuviéramos que esperar a que se secara ni nada. Entonces, ahora me voy a ir con la de color verde, que no es un color verde así bandera ni nada. Es más, viene un color mucho más oscuro. Bueno, lo voy a poner. Bien, supuestamente esta máscara de pestañas, chicas, te va a dar cinco veces el volumen que tú normalmente tienes. Y además te va a alargar las pestañas. Cuando yo se las mostré en Instagram, tuve muy buenos comentarios de parte de las personas que me siguen por allá. Me dijeron, Yoshi, esa máscara es buenísima. Yo no la he probado, es la primera vez. Me dijeron, Yoshi, esa máscara es muy buena. A mí me gusta mucho. Ahí está, esa es la primera capa que estoy poniendo de rímel. Y ustedes saben que yo no les puedo mentir. Mi primera impresión es que la máscara de pestañas está muy, muy equis. No siento que me esté dando volumen ni nada. Mucho menos siento que me esté dando una longitud a las pestañas. No se miran más largas, plebes. Para nada. Y sinceramente no se miran casi verdes ni nada. O sea, se miran muy normales, se miran como oscuras, negras. Porque les digo, no es un verde tan clarito. Es un verde muy, muy oscuro. Chicas, ahí está. Ya puse como 300,000 capas de rímel. No me voy a poner pestañas porque quiero que cuando yo les dé la opinión sobre esas máscaras, pues sea como que ustedes la estén mirando. Les digo, traigo varias capas de rímel, tanto arriba como abajo. ¿Ustedes cómo lo miran? Yo sinceramente siento que no me da ese volumen que me está diciendo. Pero bueno, ya saben, las opiniones van a ser al último. Oigan, déjenme me termino ya lo que es mi ceja. Me pongo labial y vengo a hablarles de los productos que estuve utilizando. Porque hay uno que estoy impactada. Mis chicas, ahí está el resultado de estos productos que estuvimos utilizando. Me voy a ir primero por los bronceadores de la marca City Color. Me encantaron, me fascinaron. Siento que la fórmula está muy, muy linda. Me encantó cómo se mira. Si se fijan, de este lado traigo el más oscurito. De este lado traigo el más como caramelo. Aquí hay una sombra, por eso se mira como más rojizo. Pero en realidad los dos me fascinaron. Me gustaron mucho cómo se aplicaron. Saben, me recuerdan muchísimo a los de Milani. Y a mí una fórmula que se aplique así, fácil, como por ejemplo ese de Milani. Y además barato. Me gustaron. Me gustaron muchísimo. Y son totalmente matte, plebes. Y además traen una gama de tonalidades bastante amplia. Así que creo que es bastante fácil para ustedes encontrar ese que les quede perfecto, perfecto. Así que estos para mí tienen palomita. Me voy con las máscaras de pestañas de L'Oreal. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias a L'Oreal que confía en mi trabajo, en este canal, en mi Instagram. Y me envía estos productos. Pero chicas, tengo que ser bien, bien honestas. A mí en lo particular no me gustaron. No me gustó la fórmula de la máscara de pestañas. Yo soy muy fiel a la Telescopic Carbon Black. Que también es de ellos, de L'Oreal. A esa yo se las súper mega recomiendo siempre. Porque a mí me gusta muchísimo. Pero acuérdense que cada quien somos diferentes. Y aunque recibí muy buenos comentarios acerca de esta máscara de pestañas, a mí en lo particular no me gustaron. No siento que hicieran un trabajo así súper mega perrón para yo decir, no, sí, dejo la Telescopic y me voy por estas. No. Habrá personas que sí les guste el resultado en sus pestañas. Pero a mí en lo particular siento que no. Si ustedes han probado esta máscara de pestañas, cuéntenme cuál ha sido su experiencia. Si les ha gustado, cuéntenme el por qué. Y si no les ha gustado, también cuéntenme el por qué. A mí en lo personal no me gustó porque dice que te va a dar un volumen cinco veces más del que tú ya tienes. Y a mí, la verdad, siendo bien sincera, no me dio pues casi nada, nada, nada de volumen. O sea, nada espectacular. Entonces, para mí, tienen tachita. La paleta, chicas, de City Color, que fue esta, la Daydream, la que yo estuve utilizando. No es una paleta mala, pero sí hay algo que les quiero dejar bien claro. Es una paleta que está, según mi experiencia, para personas que están comenzando en el mundo del maquillaje. Para una persona que sea súper profesional, que ya tenga conocimiento de otras marcas, que ya las haya utilizado, pues probablemente le va a pasar lo que me pasó a mí, que dijo yo, tengo que trabajar un poquito más para alcanzar cierta pigmentación y demás. Pero, si ustedes son súper principiantes, que apenas están comenzando en este mundo, creo que es una paleta que les va a gustar mucho y que les va a servir muchísimo al principio. Pero sí, definitivamente, no es una mala paleta, pero no es una paleta para las personas que ya tengan noción del maquillaje. Así nada más. No le pongo tachita porque no es un mal producto, pero sí sean conscientes de lo que les acabo de contar. Y, chicas, de lo último que les quiero hablar y que yo necesitaba tomarme mi tiempo es sobre el polvo de Bisú. Si bien es cierto, chicas, no me gusta para nada el hecho de que se haya salido la tapa. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que viene súper frágil esa onda y como miraron, se hace un cochinero por todos lados. Miren, está tirando polvo. Eso no me gusta porque abarata el producto. Pero la calidad en mí, chicas, me pareció increíble. Me encanta cómo me selló todo el maquillaje. Me encanta cómo se me mira, no sé, me miran casi líneas plebes. Me dejó la cara totalmente mate, pero un mate muy bonito. Es muy, muy finito el polvo, lo cual me gusta muchísimo porque ustedes saben, el área de mis ojeras es bastante reseca y muy fácilmente se pueden marcar los pliegues. Y, chicas, a mí en lo particular me gustó muchísimo este polvo. Yo les voy a ser bien sincera. No le tenía fe por los malos comentarios que había leído, que no les había funcionado a la mayoría. Y yo dije, es blanco, seguramente ha de ser una consistencia súper pesada. No creo que me vaya a gustar. Yo ya venía con eso en mi cabeza. Pero, oh sorpresa, plebes. Realmente, pruébenlo. No está caro. Les digo, creo que me costó como 50 pesos, 40 pesos. No recuerdo, chicas. Pero no creo que esté caro porque para empezar está muy pequeñito. Entonces, no creo que lo puedan dar tan elevado en costo. Pero, chicas, pruébenlo. Trátenlo. Vean cómo les queda. Y ya vienen y me cuentan. Pero a mí, en lo particular, plebes, me gustó muchísimo. Vean la cara. O sea, no sé cómo se esté mirando en pantalla. Pero yo me miro aquí en el espejo. Me miro de cerquita. Y me encanta el resultado. ¿Y saben qué? Siento que hasta disimula lo que son las líneas de expresión. Porque en esta ocasión, yo ni siquiera puse rellenador de poros ni nada. Lo único que traigo es hidratada la cara. Y parenle de contar. Así que, para mí, dentro de todos esos productos que estuve probando, la mayor sorpresa fue el polvo de Bisú, chicas. Realmente me tiene. Así como que, wow, Bisú, te lo volaste. Mis chicas, pues ahí tienen ya mis opiniones bastante personales. Por cierto, eso es de acuerdo a cómo a mí me fue en la feria. Acuérdense, cada quien habla cómo le va en la feria. A mí, algunos me gustaron. Algunos no tantos. Ahora ustedes, cuéntenme, ¿cuál fue el producto que más les gustó de todos esos productos económicos que les estuve mostrando el día de hoy? Déjenmelo aquí abajito en comentarios. Les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, se suscriban. Y activen la campanita para que mi tío de YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Chicas, yo sin nada más que decir, les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.